Ya estamos acá, listos para empezar a disfrutar de las mejores canciones en Brava en el 7. Preparate, ponete cómoda, cómodo. Porque esto ya empieza con Yagi Yomi, Wisin y Ozuna. Vamos a tener los nuevos de Indios y de Tiesto. En el bloque Muy Bien Argentina vamos a tener el clásico de La Mano de Árbol y también pasará lo nuevo de Gondwana. Repasamos el listado de las 30 mejores con los temas destacados de Radio Brava. Te sugerimos un próximo estreno en el cine y por supuesto el cierre viene de Jurásico con R.E.M. Quedate porque esto empieza y es Brava en el 7. Ahora sé que tengo que esperar Seguir escuchando el sonido de Ba, 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 umbra, ba, 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 ¡Suscríbete! 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 Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ganas tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor Señora la poderosa, mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda loba, solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casa nova Escápate conmigo, donde no hayan testigos Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby, andamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora Si le fallo, que tranquilo, porque no se enamora Tranquila, la vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby, de tu liga Esos besitos que me dan gana De amanecer contigo todas las mañanas Escapate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita de sencillo, todos los vemos por ustedes Montepoderoso W, Ozuna 40 million records Los legendarios Bayer Químico Otros niveles musicales Lo más escuchado de la 94.9 Ya perdí la lucidez Una vez más En la noche Te recuerdo Ya perdí la sensación Una vez más En la noche Te recuerdo Me encontré buscándote Me encontré buscándote Me encontré buscándote Por la ciudad De silencio Te deseo Déjame ser Déjame ser El único amigo De tus recuerdos En la tarde Cuando nadie Piensa en mí Quiero ser El último sueño De tus pensamientos En la noche En la noche Cuando nadie Piensa en ti En la noche Cuando nadie Piensa en ti Ya perdí la lucidez Tiempo atrás Me transformó Y me quedo Y me quedo Quieto No es que quiera Deshacer Mucho menos Renacer Con muy poco Me consuelo Déjame ser El único amigo De tus recuerdos En la tarde Cuando nadie Piensa en mí Quiero ser El último sueño De tus pensamientos En la noche Cuando nadie Piensa en ti Déjame ser El único amigo De tus recuerdos En la tarde Cuando nadie Piensa en ti Quiero ser El último sueño De tus pensamientos En la noche Cuando nadie Piensa en ti En la noche Cuando nadie Piensa en ti En la noche Cuando nadie Piensa en ti Piensa en ti En la noche Cuando nadie Piensa en ti 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡It's party time! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no fuera por este aire frío que refresca mi alma que se adormeció Si no fuera por las olas grandes que atapa mi pena y llevan mi dolor Si no fuera por las flores rojas que igual a la boca que a mí me besó Si no fuera por la arena suave que tantas mañanas tu cuerpo acarició Ay, yo no podría vivir sin tu amor Ay, sin tus ojitos llenos de emoción Ay, la vida se hace una eternidad Ay, porque ahora conmigo no estás Sueño cada noche oscura con el brillo inmenso de verte mi amor Pero cada nuevo día es como un extraño que nunca me vio Si no fuera por la melodía que son tus recuerdos que se hacen canción Ay, es la única energía que le va quedando a mi pobre corazón Ay, yo no podría vivir sin tu amor Ay, sin tus ojitos llenos de emoción Ay, la vida se hace una eternidad Ay, porque ahora conmigo no estás Ay, yo no podría vivir sin tu amor Ay, sin tus ojitos llenos de emoción Ay, la vida se hace una eternidad Ay, porque ahora conmigo no estás Si no fuera por este fío que refresca mi alma que se adomeció Si no fuera por las olas grandes que atrapan mi pena y llevan mi dolor Si no fuera por las flores rojas que igualan la boca que a mí me besó Si no fuera por la arena suave que tantas bañadas en tu cuerpo cariño Si no fuera por la arena suave que a mí me besó Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine De Paris y Londres, el primer automóvil es de América Can be horrible too, just like any great city Were you happy there? It was a different life A toast to old friends and new Christopher Myers Chris is a star reporter for the Associated Press May I introduce Mademoiselle Anakasari? You're going to become a doctor I hear a French accent I lived in Paris for many years But I'm a proud Armenian Mikael, you make me feel I've come home These Germans want your sultan to declare a holy war Oh my god, what was that? It's very dangerous for Armenians right now This is our opportunity We will restore the great Ottoman Empire We cannot be here, we must leave What is the Associated Press doing here, Mr. Myers? Uh, reporting on the war There is no war here Merely the evacuation of the civilian population to a safer region You are using this so-called relocation As a cover You trust no one I have to get us out of here Before there's no time left He wants us to help his family escape We have to help them I'm a witness to history How wonderful it must be To go back to the comfort of your American home and write about it We will make a stand Or we'll fight them from every rock Our revenge will be to survive Bubbly, bubbly Bubbly, bubbly Bubbly, bubbly Bubbly, bubbly Set it You see the girl here with the big tic-tac She fit, gimme the, gimme the Head to the floor, girl, gimme the, gimme the Pen over, girl, and gimme the, gimme the Spit down to the ground, seismic activity Spin round me, girl, and gimme the, gimme the Top wine, girl, and gimme the, gimme the Body look fine, girl, gimme the, gimme the Coming away, it's a time, girl, gimme the, gimme the Money look good, girl, you ever be winning it Solid top, bright, girl, you never be dimming it Take up your body, cause you're inner, you're element Money body may take up a permanent residence Rotate your body, call me lobo, you're spinning it Rotate your body, call me lobo, you're spinning it Rotate your body, call me lobo, you're spinning it Make the trumpets, blow Met the trumpets, blow Money body may take up your body, call me lobo, you're spinning it Never Man, now stop watch when you're bubbly, bubbly Serious thing, it's on a comedy, comedy Man, them say you have the comedy, comedy So me want get some, and come troubley, troubley Rust to buckler, the bubbly, bubbly Calling to friend, and then doubly, doubly Y'all saw a cheer, bubbly, bubbly And she know when she got cheer, carry me remedy Honey look good, girl, you ever be winning it Sonny top, bright, girl, you never be dimming it Take up your body, cause you're inner, you're element Money body may take up a permanent residence Rotate your body, call me lobo, you're spinning it Rotate your body, call me lobo, you're spinning it Met the trumpets, blow Met the trumpets, blow Met the trumpets, blow вер%, blow! Pel hosting, firewall, provoke,утствagger, Ryder, broken power No hace falta Que me des hoy tu calor Y es que se fue hace un tiempo No hace falta Que me sigas donde voy Si es que me voy yo vuelvo No hace falta Que me dejes hoy Darte lo que yo tengo Para amarme Para amarte Y decirte Y decirme Dejar de fingir que no me importas Y hablarte al oído una vez más Y decirte que te quiero Que por ti me desespero Y eso siento que me muero Si no estás conmigo Es lo que me hace tener la razón De seguir luchando por este amor Tan infinito, tan infinito Tu risa es lo que me hace perder la razón Y me golpea fuerte el corazón Al infinito, al infinito Es lo que me hace tener la razón Es lo que me hace perder la razón Es lo que me hace perder la razón Y me golpea fuerte el corazón Al infinito, al infinito Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial Y vota a tu preferida Las 30 mejores de Brava Podés votarlas en nuestro sitio oficial www.brava.com.ar Podés pedir que ingrese a la lista maníaca Esta canción de Alexis y Fido Santa de mi devoción Disfrutala La conexión Una extraña motivación Que vuela mi imaginación Dolor me lleva a otra dimensión Tu piel me causa una sensación Aquí estoy Sin fallarte Eres santa de mi devoción Tus ojos Cada vez que los miro Me dan luz Aquí estoy Nuestro amor va creciendo Más de ayer Va hoy Sin perder tiempo Entregándome a tu cuerpo Aprovechando el momento Y así es que yo voy Ready pa' ti Aquí estoy Contigo se enciende el fuego No dejemos pa' luego Lo que se puede hacer hoy Decirte más que un te quiero Cada vez que me pego Es una sensación Ready pa' ti Aquí estoy Tú más Solamente tú tienes la llave El motor de mi corazón Y tú lo sabes Desde la primera vez Que te vi sentí El corazón del pecho Casi se me sale Lo más que me fascina Es que entre cuatro paredes Se transforman No existe el pudor Ni la norma Mi bebé conmigo se atreve Mientras yo fumo Ella bebe Ella es la única Que controlarme puede Cada vez que me toca Ven noticias Se me hace agua la boca No perdamos más tiempo Más no te quites la ropa Que quiero aprovechar La nota de la copa Que no dimos Y hacerte la mola Hasta que el cuarto se rompa Tus ojos Cada vez que los miro Me dan luz Aquí estoy Nuestro amor va creciendo Más de ayer Pa' hoy Sin perder tiempo Entregándome a tu cuerpo Aprovechando el momento Y así es que yo voy Ready pa' ti Aquí estoy Contigo se enciende el fuego No dejemos pa' luego Lo que se puede hacer hoy Decirte más que un te quiero Cada vez que me pego Es una sensación Ready pa' ti Aquí estoy Yo tengo todo No me falta nada Y mientras más pasan los días Más crecen las ganas Tú eres todo lo que yo soñaba Llegaste a mi vida Cuando menos me lo esperaba Y desde el primer instante Que te vi Lo primero que pude sentir Es que sería completamente para mí Desde que te besé Supe que no iba a poder vivir Y si para ti Tienes la magia Que hace que me eleve No sé lo que será Que tu piel tiene Que me descontrola Mi cuerpo no se contiene De mi contigo lo tengo todo Nada me detiene Tú eres mi esencia Más Desde aquel día Que vi algo en tus ojos Fue algo más que una conexión Una extraña motivación Que vuela mi imaginación Tu olor me lleva a otra dimensión Tu piel me causa una sensación Aquí estoy Sin fallarte Eres santa de mi devoción Tus ojos Cada vez que los miro Me dan luz Aquí estoy Nuestro amor va creciendo Más de ayer Pa'os Sin perder tiempo Entregándome a tu cuerpo Aprovechando el momento Y así es que yo voy Ready pa' ti Aquí estoy Contigo se enciende el fuego No dejemos pa' luego Lo que se puede hacer hoy Decirte más que un te quiero Cada vez que me pego Es una sensación Ready pa' ti Aquí estoy La esencia Alesi y Fido Lo grande Junto a Netti La mente maestra Las 30 mejores De Brava Votá y posicioná este éxito En las 30 mejores Acordate www.brava.com.ar Momento de Broca Bye Sonando aquí En las 30 mejores She works the nights By the water She's gone astray So far away From her father's daughter She just wants her life For a baby All on a roll No one will come She's got to save She tells him Ooh love No one's ever gonna hurt you Love I'm gonna give you All of my love Nobody matters like you She tells him Your life Ain't gonna be Nothing like my life You're gonna grow And have a good life I'm gonna do What I got to do So rockabye baby Rockabye I'm gonna rock you Rockabye baby Don't you cry Somebody's got you Rockabye baby Rockabye I'm gonna rock you Rockabye baby Don't you cry Rockabye 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 Rocka 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 rockabye 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 Rocka 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 rockabye Single mum How you doing out there Facing de all life Without no fear Just see and know That you really care Cause any obstacle Come you well prepare And No mama You never shed tear Cause you Happy set things Year to year And You give de you Love me And compare You find the school fee and the bus fare Mmm, when the pops disappear In a run back, you ain't finding nowhere Steadily your workflow, everything you know So you no stop, no time, no time for your dear Now she got a six-year-old Trying to keep him warm Trying to keep all the gold When he looks in her eyes He don't know he is safe when she says Ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love I'm gonna give you all of my love Nobody matters like you So rock-a-bye, baby, rock-a-bye I'm gonna rock you Rock-a-bye, baby, don't you cry Somebody's got you Rock-a-bye, baby, rock-a-bye I'm gonna rock you Rock-a-bye, baby, don't you cry Bang, 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 all right there Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye Now she got a six-year-old Trying to keep him warm Trying to keep out the cold When he looks in her eyes He don't know he is safe when she says She tells him, ooh, love No one's ever gonna hurt you, love I'm gonna give you all of my love Nobody matters like you She tells him your life Ain't gonna be nothing like my life You're gonna grow and have a good life I'm gonna do what I got to do So rockabye, baby, rockabye I'm gonna rock you Rockabye, baby, don't you cry Someone's got you Rockabye, baby, rockabye Rockabye, rocka, rocka, rockabye I'm gonna rock you Rockabye, baby, don't you cry Put a bang, bang, bang All right then Rockabye, down by the cry Lift up your head if you talk to this guy, yo Rockabye, down by the cry Angels surround you, just draw your eye, car Rockabye, down by the cry Lift up your head if you talk to this guy, yo Rockabye, down by the cry Angels surround you, just draw your eye Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial Y vota a tu preferida No te olvides de votar Y hacer que tu canción favorita Suba en la lista En las 30 mejores de Brava Ed Ferran, Shape of You Es el puesto número uno todavía En las 30 mejores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora, vuelven por más Estamos a nada del final Y es el momento del bloque jurásico Que nos lleva a los 80 para que disfrutemos De una de las grandes bandas Además de emblemática De rock alternativo de esa época Aquí los tenemos, esto es R.E.M. It's bigger than you and you are not me The links that I will go to The distance in your eyes Oh no, I've said too much I set it up That's me in the corner That's me in the spotlight Like losing my religion Trying to keep up with you And I don't know if I can do it Oh no, I've said too much I haven't said enough I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try Every whisper Every waking hour I'm choosing my confessions Trying to keep an eye on you Like a hurt, lost, blind, and full Oh no, I've said too much I set it up Consider this Consider this The hint of a century Consider this The slip That brought me to my knees Pale What if all these fantasies Come playling around And now I've said Too much I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try That was just a dream That was just a dream That's me in the corner That's me in the spotlight Like losing my religion I'm trying to keep up with you And I don't know if I can do it Oh no, I've said too much I haven't said enough I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try I think I thought I saw you try But that was just a dream Try, cry, blind, try That was just a dream Just a dream Just a dream Dream I think I thought that I was just a dream 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 ¡Gracias! 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 Shiny happy people holding Shiny happy people holding Shiny happy people laughing Everyone around Love them Love them ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!